Detrás de cada héroe de videojuego que llega a la extenuación hay un gamer que lo lleva al límite Ven del 27 al 29 de junio a GamerG y no te pierdas los mejores enfrentamientos de la división de honor ONU porque los mejores jugadores solo juegan con la mejor conexión ONU, patrocinador oficial de GamerG